Yo no hago coro con rata Mirá el tema, güey No es como un cigarrito para empezar la intro Improvisadísima por lo demás Bueno, los caros del chat, ¿cómo están chiquillos, hermanito? Aquí les habla Panchito Exclusive, hermano Decirle desde ya, hermano, este es un video que está editado Claramente, pues hermano, si no, no estaría hablándoles acá a ustedes Y todas las reacciones que ustedes están viendo, hermano Salen totalmente en directo por streaming De la plataforma morada Twitch, hermano Recuerden ir a verme a Twitch, hermano Twitch.tv SlashPunchEclusive para que puedan disfrutar del contenido Que hacemos en los directos, hermano Reacciones Juego, hermano, interactuar con la gente ChupiStream, hermano Vacilamos, Nashi, hermano, vacilamos de pana Así que, cordialmente invitado Para toda la gente que nos ve desde YouTube También pueden dejar su like si les gusta el video Suscribirse, por supuesto, es totalmente gratis, hermano Está de más decirlo Y dejen en los comentarios alguna u otra reacción que les gustaría ver, hermano Entre más interacción tengamos Vacán, hermano Si pueden ir a escuchar mi podcast, hermano Del género urbano en Chile, hermano Está reprendido Para manviar brígido, hermano Para previa, para carretear Para lo que ustedes quieran Para escuchar en el metro, en la micro Está buenísimo, hermano Todos los viernes Sacamos capítulos nuevos de algún artista chileno Que esté pegando brígido Damos información sobre el artista Y aparte, un compilado de sus mejores canciones En un ambiente, pero nítido Para carretear, para previa Para escuchar en el metro, en la micro O donde sea, hermano Así que cordialmente invitados, hermano Búsquenme en Spotify La Nueva Era Igualmente lo voy a dejar abajo en la descripción El link lo pinchan nomás Y listo, hermano Y bueno, cabros Dicho esto Damos comienzo a la reacción Oye Me había salido en Instagram Un video de arte elegante, hermano Arte elegante Pero estaba como acústico Este, hermano De menor Arte elegante Acústic version 61.000 visitas, hermano Hace un día increíble Voy No se escucha bajito Todas mis canciones Son historias períricas Se las cuento Se escucha bajito Lado a subir Está al máximo, hermano Ah, de los chichis El... Vale ¡Uuuh! ¡Uuuh! La mea lírica que tira el arte elegante, hermano Increíble Usted siempre tenga fe en Dios Y la fe aumentó Y la fe crea Aunque el ver quien te diga no Y la cosa te dé fea Usted siempre tenga fe en Dios Y la fe aumentó Y la fe crea Sé que mis canciones Suenan autorreferentes Pero son mi historia Las que serán fuertes Párate 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 Fuerza ¿No les da algo cuando Arte elegante canta, hermano? A mí como que, no sé Se me paran los pelos, hermano El loco es como Deer y leer real, hermano Como que sé que el loco Está cantando de real con el corazón No sé si les pasa eso Párate Párate Como que me llega Galeta su música, hermano Galeta Si te caes Párate 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 Fuerzate Párate Tu no sigas como un mandala Calejo, calejo Toda la energía mala Y superó, superó Cuando se vendía la mala Desde el plano, mi hermano En la calle Pa' sobrevivir Eran pocos los sanos Cuidado con lo que va a decir Que si hablo ágilá Te podí morir Lo que pasa Que fácil Le entrar Difícil Es así No importa Hermano Cáchate el agua Que se tiró No, hermano El mío mensaje Voy de nuevo El mío mensaje De temprano Mi hermano En la calle Pa' sobrevivir Eran pocos los sanos Cuidado con lo que va a decir Que si hablo ágilá Te podí morir Lo que pasa Que fácil Le entrar Difícil Es así No importa La condición La intención Mi hermano Al seguir Toma atención Tuya la decisión Tendrá que decidir Aguanta atención Que mi versión Que no me voy a rendir Mi canción No te escribí La vida Quinta y da Pero si luchas más Un poquitito más No se va a arrepentir No se va a arrepentir De que la vanidad Cuide mi libertad Iré más allá Yo quiero ser feliz Hermano 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 ¿Cómo no te va a llegar La música A este loco Hermano Cualquier mensaje Cualquier motivación Las medienseñanzas Que uno saca Hermano Escúchalo Y si no gusta Cántalo Pero si te gusta Por los barrios Repártelo Pero si te gusta Por los barrios Repártelo Si te caes Depárate Cracha Hermano Hermano Se la está reviviendo Hermano Cualquier sentimiento Este loco Arte elegante Es como igual Al amor por la música Hermano Así te la digo Depárate Fuerzate Y prepárate Si te caes Depárate 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 Fuerzate Y prepárate Mi música como un mandala 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 Mi música como un mandala 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 Ahora tirate unos pasitos Robertito Eso, eso, eso Pura alegría Este loco Hermano No sé si cachan La historia De Robertito Hermano Bueno Hemos reaccionado A la junta También Cuando estuvo Este loco Arte elegante Y hermano La historia De él Es terriblemente Cuática Hermano El Juan Sufrió caleta De hogar de menores Se levantó Hermano Siguió con la música Al día de hoy El loco Es un referente Para los niños Que están en el cename Hermano Que ayudan a la gente A seguir adelante Es un tipazo Este loco Hermano Es un tipazo Aparte que la música Se la vive como ninguna Hermano Yo de verdad Ahora estoy escuchando La vuelta Con los pelos parados De verdad A lo mejor No sé Ustedes lo encontrarán De que estoy exagerando Pero hermano Es verdad Es verdad Hermano Salud por la banda Y el tremendo equipo Arte elegante Increíble hermano Increíble Hermano Si le tengo que poner nota Puta hermano Sobresalió Con crece hermano Como les digo hermano La historia de él Es súper cuática Súper difícil Y Hoy en día Robertito Arte elegante Es un pilar En la música En Chile hermano De verdad Hermano Increíble hermano Increíble Terminé loquísimo Terminé loquísimo Me dejó el mío mensaje Acá en la mente hermano Increíble La verdad Me saco el sombrero Con este loco hermano Para mí Este loco Es más que un pilar Hermano Es un referente Para los que están Recién empezando En la música Acá en Chile Y sobre todo hermano Porque a este loco Le costó el doble El triple Porque de hogar de menor Tanto abuso Violencia Mirar en menos Hermano Humillaciones Y aún así Pararse Seguir con la música En esos tiempos Porque este loco Viene cantando Hace mucho tiempo Pero hoy en día Está como súper Escuchado Y lo que quiero decir Es que Es totalmente Admirable hermano Es admirable La música Y como persona Increíble hermano Embringo